La campiña córdobesa no sólo produce, también procesa el ajo. La abuela Carmen se funda hace 35 años en Montalbán de Córdoba. Tras muchos años de cultivar y comercializar el ajo fresco, esta empresa familiar se ha enfocado en todas las facetas de su transformación. Algunas estrellas de su escaparate son el ajo, la cebolla o la mandarina negros. Hace unos 20 años se apostó, además de por el ajo fresco, en transformar dicho producto en otros derivados, como ajo pelado, pasta de ajo, ajo frito, conservas con ajo. Y hace, bueno, en 2013, se comenzó ya con la producción de ajo negro, del cual nos hemos convertido en el principal producto europeo. El ajo negro es una conversión caramelizada del tubérculo, fruto de la reacción de maillar, mediante un lento proceso de horneado y elevada humedad. Así se suaviza, pierde el picor y mejora su digestibilidad. Se distingue por su color negro azabache y alcanzar una consistencia gelatinosa. Se somete a una temperatura y a una humedad específica durante un periodo muy largo de tiempo, que puede llegar a 50 o 60 días, y es lo que hace que se transformen los azúcares del ajo y el producto se vuelva de color negro. Sus orígenes son controvertidos, aunque el ajo negro se ha consumido en Corea o Japón durante siglos, con fines cunilarios y medicinales. En los últimos años, los chefs lo han llevado a la alta cocina con variedad de usos. Con el ajo negro se llega a otro público, también más gourmet, se llega también al mercado de productos saludables, de complementos alimenticios. Los productos, tanto en ajo normal como en ajo negro, el 80% diría que prácticamente va todo a exportación. Exportamos toda Europa, también Canadá, Estados Unidos, Japón, también varios países del Magreb también. La abuela Carmen, con agricultores asociados, siembra 400 hectáreas para una producción de 5.000 toneladas. Hemos tenido problemas con semillas sobrantes, muchos nos han atrevido, pero luego lo que son las siembras directas nuestras y las hemos completado el ciclo bien, porque nos hemos arriesgado, evidentemente. Y con las tareas que tenemos sembrados, tenemos mucha, mucha, mucha incertidumbre y mucha inquietud por la inversión que tenemos y no saber lo que nos depara el tiempo. Vamos, si este año no hay agua, la catástrofe sería tremenda. Podemos imaginar que no nos diese agua o que no lluviese mucho y no pudiéramos regar en el momento clave de formar el burgo, sería todo perdido. Para el poco agua que requiere, el ajo entrega socialmente mucho en la campiña cordobesa. En su momento, la comarca tendrá que tener un ojo mirando a la confederación y otro esperando lluvia. Gracias. Gracias.